Calidoscopio En Argentina alcanzó 9 triunfos en San Isidro, Palermo y La Punta de los 3 a los 8 años, destacándose el Gran Premio República Argentina de Grupo 1, Clásico General Pueyrredón, Grupo 2, Clásico Chacabuco, Grupo 2, Clásico General Belgrano, Grupo 2, Clásico Ayacucho de Grupo 3 dos veces, Clásico Vicente L. Casares de Grupo 3 y el Gran Premio Vicente Dupuy Su triunfo en el Clásico Belgrano de 2012 lo clasificó para disputar la Breeders' Cup Marathon de Grupo 2 sobre 2.800 metros en Santa Anita Park, California, con una bolsa de premios de 500.000 dólares, donde haría historia al imponerse con colores nacionales, montado por Aaron Greida En Estados Unidos también lograría el Brooklyn Handicap de Grupo 2 sobre 2.400 metros en Belmont Park, Nueva York, con 10 años, convirtiéndose en el caballo más longevo en lograr una victoria de grado en aquel país Ese triunfo fue catalogado como extraordinario por la magnífica atropellada que lo llevó a hacer historia, repitiendo equipo con Greida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!